Osmín Hernández, exmilitar cubano. Llegó a los Estados Unidos tras cinco días a la deriva en una balsa para convertirse en el entrenador personal de las estrellas. Y para poner en forma a miles de personas. Ahora llega a España para liar la parda. Con un método de choque en 30 días con solo tres normas. Yo me entrené en la calle y la calle es tu gimnasio. ¡Lúchalo! La calle es mi gimnasio. ¡No voy nada! ¡Sí, sí! La calle es mi gimnasio. No hay sexo, no hay cogerera por 30 días. ¡No puedo tener sexo! ¡No voy a trallar! ¿Pero solo con mi marido o con cualquiera? Pescado, agua y ensalada. ¿Qué vas a comer? Pescado, agua y ensalada. Pescado, agua y ensalada. ¡Pescado, agua y ensalada! ¡Pescado, agua y ensalada! La gente tiene cinco sentidos. Yo tengo siete. Sexto es para vigilarte. Séptimo. Para saber si mentiste. No me engañes más. ¡Virosa! ¡Ventida! Un entrenador duro. ¡No ha pasado nada! ¡No estoy jugando ya! ¡No juegues conmigo! Excéntrico. ¡Adiós! Con una obsesión. ¡Diez presiones! ¡Diez presiones! ¡Diez presiones! ¡Cuánta! ¡Uno! Y unos resultados sorprendentes. ¡Yo quiero muchos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Diez! ¡Uno! Este es el método de Osmin. ¡Muy bien! En el programa de hoy, Osmin lo va a tener muy complicado. ¿Cuál es mi método? El gimnasio es mi calle. No, mi gimnasio es la calle. José Carlos es un treintañero que solo se levanta del sillón para cambiar de videojuego. ¡Mira dónde! ¿Qué estás haciendo? Un glotón que lleva la comida basura a una nueva dimensión. ¿Qué has comido? ¡Has que hecho! ¡No, no, no! Una oveja negra a quien su familia ya ha dado por perdido. Se te van a caer hasta las orejas, chaval. Hasta las orejas se te van a caer. Un insensato con un objetivo. Derrotar a Osmin. Que voy a salir victorioso de esta guerra ante tuyo. ¡Eh! 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 ¿Qué tal? ¿Ya habéis venido? ¡Subir a mi dulce morada conmigo! ¡Vamos! Hola, muy buenas, ¿qué tal? Soy José Carlos, tengo treinta años, actualmente estoy en paro, pero mis últimos trabajos han sido... ¡De taxista! ¡De electricista! ¡De albañil! ¡Vivo Madrid con mi novia Jenny, os la presento! ¡Jenny! Hola. Yo quiero que se presente al método Osmin, porque yo cuando le he conocido no tenía estos kilos de demás, era una figurita. Y claro, quiero recuperarle como el macho que es. ¡Vale por ti, esposa! Aquí tenemos a nuestro perrito Dante. Este es nuestro cacharrito. Es el único deporte que hago, la verdad, sacar al perro. Estoy celosa, porque todo el amor va hacia él. Me apasiona jugar a las videoconsolas. Puedo pasar al día 15 horas tranquilamente, tumbado, mi rollo. Yo soy feliz, que no me moleste en la partida, porque entonces, claro, me matan y eso no nos gusta a nadie. Me encantan las salchichas, la pasta, comer guarro, me encanta, me encanta. Pero rico, rico. Aquí tengo bastante que quitar. Por los laterales, fijaros que la verdad, tengo bastante carne. De piernas tengo que bajar muchísimo, muchísimo. Y la parte que menos me gusta que tengo, es que fijaros, que culo. Yo siempre he sido la oveja negra de mi familia. Reconozco que he fracasado en muchos de mis proyectos. Quiero demostrarles a mis padres que no soy ningún cazurro, ningún inútil, ningún analfabeto. Que si tengo un reto y me lo propongo, lo voy a conseguir, porque soy un luchador y un ganador. Onmin, te voy a dejar una cosa muy clara. Si tú eres un tío duro, yo también lo soy. Para hacerme sufrir tendrás que sudar como nadie, porque soy como una piedra. Y te voy a derrotar y ganar y machacar. Osmin, te reto a un desafío que no podrás ganar. Osmin, te demuestro que a pesar de todo te voy a derribar. Acompañamos a José Carlos a practicar su deporte favorito. Alquilar videojuegos. Lo que no sabe es que la partida de su vida está a punto de cambiar. José Carlos, me estabas buscando y me encontraste. Y esta barriga que tienes tú, o la barrigona, que acabó. Se acabó la realidad virtual. Hoy comienza la acción de verdad. Ahí va. Me llevo el juego, tío. Que le tengo muchas ganas. ¿Quieres este entonces? Sí, 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 me lo llevo. Un segundito que te lo saco, ¿eh? Muy bien. ¡Diez presiones! ¡Diez presiones! ¡Diez! ¡Diez presiones! ¡Una! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Cinco! ¡Vuelta! ¡Mévete! ¡Que te muevas! ¡Sí! ¡Ah! ¡Vuelta! ¡Diez presiones! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¿Por qué usted me llamó? Quiero volver a estar en forma. Ser el deportista que era antes. ¡Pero claro! ¡Diez presiones! ¡Diez presiones! ¡Una! ¡Diez! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Veinticuatro! ¡Veinticinco! Que tú quieras hacer como tú seas grande, el huevo. Dime. Tocar la guitarra. Tocar la guitarra, tú. Pero ser bueno. Y también ser un gran deportista. Te voy a enseñar un camino. Cuando nada más que te me rajes... ...te vas a encontrar conmigo de noche. ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Una presión! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Muévete! 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 ¡Que no te cojas! ¡Que no te cojas! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Te cogí! ¡Te cogí! ¡Muévete! A partir de hoy, solamente vas a comer pescado, agua y ensalada. ¡Dios señores! No puede haber ningún contacto de sexo en 30 a 10. Si lo haces, yo me entero. ¿Cómo? Porque tengo siete sentidos. ¿Qué vas a comer mañana? Pescado, agua y ensalada. Eso es lo que voy a comer. ¡Ah! Uno, dos, tres, cuatro, diez, once. ¡Ricuana! ¿Cuál es mi método? El gimnasio es mi calle. No, mi gimnasio es la calle. La calle es mi gimnasio. Eso lo tienes que decir. Se te olvidó. Que no se te olvide más. Repítelo. La calle es mi gimnasio. ¡Arriba, muévete! ¡Muévete! ¡Me la va a apagar! ¡Muévete! ¡Eso es un mono! ¡Cinco presiones! ¡Dale! ¡Dale! ¡Mata! ¡Sabe a la lechuga! ¡Sabe a la lechuga! Y sin lavar. A paro seco. Me hizo comerme la lechuga. Le metí creo que tres bocados. Y el último fue un bocado que le metí a la lechuga. Ya que tenía la oportunidad para comer algo, para reponer fuerzas, lo aproveché. ¡Muévete! 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 ¿Qué está pasando? Hoy estoy flojo. ¿Estoy flojo hoy? Hoy voy a pillar desprevenido. Es normal que mi cliente lo pase mal. Tienen que sufrir. ¡Arriba! ¡Vaya, vaya, suba! Tienen que tocarla. Si no, no se vale. ¡Dale! ¡Muévete! ¡Tío, muévete! Que vas a comer todos los días. ¡Pescado! ¡Agua y ensalada! ¡No tendré sexo en un mes! ¡Y la calle es mi gimnasio! ¡Baja! La próxima vez... te veré en tu casa. Osmin, estoy en la cocina. Voy a preparar la comida. Un tomate, una zanahoria y esos dos trocitos de filete. Ahora, tú fíjate qué comida, ¿eh? Pescado, agua, ensalada. Esta es mi comida. Y es que es lo que hay. Aquí luego la gente me dice que es que me estoy saltando la dieta. Pues ahora, a comer. José Carlos necesita más que agua, necesita un reconocimiento médico completo. No queremos que su cuerpo haga game over sin haber terminado la partida. Así que antes de dejarle en manos del entrenador de hierro, necesitamos confirmar que puede resistir el método 2. Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos hoy? Muy bien. Pues vamos a hacer un pequeño reconocimiento médico. 1,70. Lo estás viendo tú. Esto duele. 80 kilos con 500 gramos. Tú debías pesar más o menos 71 kilos. Un poquito más o un poquito menos. Ya te puedes vestir, te puedes calzar. Y nos despedimos y nos vemos próximamente, ¿de acuerdo? Muy bien. Osmin toma los mandos. A partir de este momento, controlará la vida de José Carlos las 24 horas del día. Yendo a la casa de José Carlos. El freak. El cliente. Tengo un regalito para él que le va a gustar mucho. Le va a encantar. Pero para conseguirlo, Osmin debe reclutar a todos los agentes especiales que pueda. Tú lo sabes. José Carlos es un triqui. Ellos serán los encargados de dar la señal de alarma si José Carlos incumple alguna de las tres normas del método Osmin. Eres tu novio. Eres mi novio. Yo quiero que tú me hagas un favor. Que tú seas mi agente especial. Que me diga todo, todo lo que hagas. Todo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Te gustan mucho los huequitos? Ahora vas a jugar, de verdad. De flexiones. Cinco, seis, nueve, siete. Vamos, mueve, mueve, mueve. Esto es lo único que tú puedes comer todos los días. No te confundas. Dieta del método Osmin. Desayuno, comida y cena. Pescado, agua y ensalada. Trucha, merluza, sepia, rape, sardina, bacalao, lenguado y esturión. Repítelo. Pescado, agua y ensalada. Me ha traído un cartelito. Me lo ha puesto encima de la cama de matrimonio. Pone prohibido sexo. Y estoy... Que no lo quiero ni pensar. Diez flexiones. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Diez. ¿Cómo puede un hombre en cuero al lado de yo? Necesito una motivación. ¿Una... ¿Cómo? Quiero tener un buen cuerpo. ¿Qué es lo único que tú puedes comer? Pescado, agua y ensalada. ¿Qué no se puede hacer? No tener sexo en 30 días. Cualquier mujer a este cuerpo lo desea. Entonces, claro, la tengo a la pobrecilla desquiteada. Diez flexiones. ¡Hueva! La vas a perder. Dale por ella. No puede, tío. No puede. ¡Ah! Dale. ¡Venga, venga! ¡Uh! ¡Ah! ¡Dos! Abre usted. Mira. ¡Golte! ¡Golte! Ah, la novia no se hace y él no. ¡Qué flojo! Pues sí, soy un flojo. ¿Qué le vamos a hacer? Pone al perro la ropa. Treinta días de usar esa ropa. ¿El perro? El día entero. la noche entera. Osmin, mira, ya está el perro heavy. Solo puedo comer pescado, agua y salada y en todo, todo el mes no puedo la pizza meter. La calle es mi gimnasio. ¡Vamos afuera! Tres, cuatro, cinco, ocho. Todo superhéroe necesita un buen nombre. Y el tuyo hoy será superfriki. ¡Friki! ¡Muévete! Tú puedes. Tú puedes. Tú puedes, corazón. ¡Muévete! ¡Levántate! ¡Como un superhéroe! ¡Dale! ¡La calle es mi gimnasio! Tú vas a correr. En caso que te encuentre yo, me la vas a pagar. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Tú quieres jugar conmigo? Siete, ocho, nueve. ¡Friki! ¿Dónde estás tú? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Quién está? ¿Tú qué ves? ¡Friki! ¡Sate, Friki! ¡Pero! ¡Mira! ¡Ven! ¡Ven, Friki! ¡Ah! Tú puedes. José Carlos, cero, hazme en dos. Me dejas sorprenderte, aunque duela. Un hombre es un hombre. Venga, tú puedes. ¡Ay, más! Tú puedes, corazón. ¡Ay, más! Todo un superhéroe tiene que volar. Inténtalo. Así es como salta un superhéroe. ¡Ave, ave! Tú puedes, mi amor. ¡Au! ¿Qué haces? ¡Friki, sube! Corazón, poco a poco. Exactamente. Corazón, apóyate aquí. No te pienso decepcionar y yo a ese árbol me subo contigo. ¡Ay, Dios! Muy bien, corazón. ¿Está bien? Ya está. Voy a partir el tronco, chico. Pues lo que me ha costado subir. ¡Alejón! ¡Ahí va! Te voy a hacer un superhéroe. Te va a costar para el final te vas a reír. Muy bien, corazón. No te fallaré, nena. ¿Sí? A ti tampoco. Voy a demostrar que puedo hacerlo. Claro que sí. Por ti y por todo el mundo. Esta es la peor parte que llevo. Aquí está ella en su camita, con esa camisetita. ¡Qué guapa la tengo! ¿Te das cuenta, Osmín, lo que me haces sufrir? ¿Y todo por qué? Por lo que me pusiste ahí. Para no quedarme con el calentón tengo dos opciones. Una, voy y me pego una ducha fría y la segunda me voy a tener que ir con Dante a dormir al salón. Así que esta noche ya sabéis lo que me espera. Pescaíto rico y a enfriarse. Porque es que una mujer así, te den la... Me hierve la sangre. José Carlos es inasequible al desaliento. Por momentos parece que incluso está más motivado que Osmín. Y eso es imposible. Él es el rey de la motivación. Para ponerle a prueba, Osmín ha citado a José Carlos en un lugar especialmente pensado para romper cosas y personas. Hoy me encuentro aquí en uno de Guace. Me ha citado Osmín. No sé para qué será, pero me imagino que no va a ser para nada bueno. Osmín, ya que estamos aquí, que esto sea duro, duro, duro. Va, va, va. Más caña. Solo se llega a la meta sufriendo. ¡Defesiones! ¡Va! ¡Defesiones! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, ocho, nueve, diez! ¡Muévete, muévete! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Uno, dos, uno, dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡No, dos, uno, dos! ¡Muévete! ¡Santa! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Va, te va, te va, te va! ¡Hop! ¿Dónde fue? ¡Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Vegui! ¡Vamos! Dale, dale, morde Salta, salta Salta Morde Morde, morde Defecciones Dale, morde, morde Morde So, ¿qué tú quieres? ¿Que te convierte con qué? Quiero que me conviertas En el mejor superhéroe Prepárate Que para ser superhéroe Hay que llorar Sacrificar tu vida Mi método Trabaja lo físico Y lo psicológico Yo creo monstruos Vamos, muévete Grita El método de Osmin Grita El método de Osmin El método de Osmin Venga, venga, venga Escúchame, venga No te preocupes, Osmin Yo salgo de aquí Grita, tú pones, muy Voy a salir Dale Dale Salta para afuera Dale, friki Muerte, friki Muerte Eso Grita Grita No Una, dos Tres, cuatro Cinco Seis Sí Listo para volar Listo Basta volar Sí Vamos Uno ¡Vamos! ¡Ostin! Ten cuidado No pasa nada Mira Este Dale Dale Ay, qué viaje me he dado Te has comido Me he comido Me he comido el suelo Y la fregoneta Vamos Ves algo Yo no tengo salida Osmin Esto está Muy pequeño Para mí Mira Cómo sale un superhéroe Osmin Dale, dale Muévete Muévete Está demasiado Blando Blando No pasa nada No pasa nada No pasa nada ¡Ah! 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 ¡Mata! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! Reparador de coche A domicilio ¡Ah! ¡Ah! Si quieres volar Este es un buen superhéroe Pescado Agua Y instalada Friki Pescado Agua Y instalada Nada se puede hacer Nada de Y para todo el mundo La calle Es mi gimnasio ¡Rompe! 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 ¡Ah! ¡Ah! Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Sigue así Lo que serás Un superhéroe Un día Pero hoy no Friki Un día ¡Ah! Os voy a enseñar Un poco Tengo las zapatillas negras Mirad, mirad Todas ahí negras Mirad como tengo la otra pata Mirad, mirad Brutal, eh Es que esto mola un montón Aquí me he hecho unos cortecitos Podéis ver Es poca cosa, la verdad Soy un macho y no hay dolor Bueno, Osmin Después de la paliza que me has dado Mirad, como ya veis Todo antes como te enseñé A tu moto como me has dejado Bueno, como ves Estoy lleno de grasa Eh... Me voy a la ducha Porque creo que me lo merezco Así que Si me quieres acompañar tú mismo, eh Mira lo que te enseño ¡Vale! Pese a la paliza que lleva encima Nuestro aspirante a superhéroe No se desmonolita ¿Cuál es su secreto? De verdad está cumpliendo Todas las reglas Hola, Osmin Hoy verás la prueba Que él no se resiste Con mis encantos ¿Qué quieres hacer hoy? Quiero, pero no puedo No seas mala Que sí, puede Te voy a buscar El inspector del sexo Soy yo Tiene sentido Freaky Te dije Sepárate de ella No sex Y tocarte tampoco ¿Qué es el friki? ¿Dónde está el friki? Ahí Me ha dado medio minuto Me ha dado medio minuto Sabía, yo lo sabía ¿Cuál es tu dieta? Pescado, agua y ensalada, chicos Solo eso Y no tener sexo Las chicas tampoco, eh Muy importante Diez presiones Diez presiones Abajo 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 ¡Aaah! Cinco De que está muy lejos De que está muy lejos Pero aquí ¡Aaah! Un, dos, tres, cuatro Con rapidez Con rapidez Con rapidez Depresiones Has pasado muy bien con Jenny También lo estoy pasando bien Diez presiones ¡Ah! Buenos días Yo ayer la verdad Acabé cansado Pero muy bien Muy contento En lo que estoy Muy feliz Físicamente ya sabéis Que bueno Me cuesta más recuperarme De la cabeza Soy un privilegio En esta vida Tengo una mente única La verdad que pocos Están tan zumbados Como ya las cosas Como son No lo puedo evitar Y pues nada Ya me veis A menos de las nueve De la mañana Aquí sacando al perrito Como obligación mía Por supuesto Tengo que seguir Moviendo el cuerpo Ejecitándolo Porque lo que no voy a hacer Es estarme quieto Después de un entrenamiento Tan duro No me serviría de nada Tengo que seguir Un poquito en movimiento Ahora eso sí Si me veis Parezco robocon Pero robocon ortopédico Tío Madre de mi mario Es hora de seguir Con los duros entrenamientos Y para ello Osmin le tiene preparado A Superfriki Una jornada Muy intensa ¡Uuuh! ¡Joder! Pues que he dormido Muy mal ¡Vay! Diez presiones ¡Puerte! ¡Una! ¡Cuenta! ¡Cuenta! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¿Qué se come? Pescado Agua y ensalada ¿Qué no se puede hacer? ¡No se puede tener nada de sexo! ¡Nada! Póntela Un collar Buen collar ¡Deflexiones! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos cuentas! ¡Seis! Calentamiento Yo esto no sé cómo funciona ¿Cómo funciona? ¡Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien! ¿Qué hago? ¡Que me voy a montar! ¡Ale, dale, dale! ¡Pues! Mira, mira, como un supergrosme Mira, 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 mira ¡Ale, oh! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡La calle es mi gimnasio! Que lo sepas ¿Dónde está el zombi que no te veo? ¡Muy bien, flexiones! Pero que iba a decir una cosa ¡Puedo decirlo! Me quiero decir a todo el mundo ¡Sólo se puede comer pescado, agua y ensalada! ¡Nada de tener sexo! ¿Y gente? ¡La calle es mi gimnasio! ¡En tres, en dos, en dos, en dos, en dos, en dos, en dos! ¡Baja a mí! ¡Baja a mí! ¡Gracias, entrenador! ¡Fuera! ¡El último! ¡El último! ¡Ah! Él no está loco, pero es un friki. Tres, cuatro, cinco, seis, diez. Tienes el día libre mañana. Puedo hacer lo que te gana, lo que tú quieras. Entrenad. Vete. Vete a tu casa. Vete. ¡Osmin! Soy un superhéroe. ¡Y la caiga en mi gimnasio! ¡Muévete! José Carlos, también conocido como el motivado, va a disfrutar del primer día libre que le ha concedido Osmin desde que comenzó el entrenamiento, lo cual estaría muy bien si en el método Osmin hubiese días libres. ¡Aaah! Hoy, alguien va a sufrir mucho. Yo le di día libre a él para ver sus tentaciones. Y mis siete sentidos me lo dijeron, que él, mira, donde estaba. No hay día libre. ¡No hay día libre! Friki. Hola. Lo sabía. Yo lo sabía. Me la voy a pagar, me la voy a pagar, friki. Lo vi. Incorrecto. Eres incorrecto. Hoy, te la vas a pagar, Friki. Te la vas a pagar. No lo puedo creer. No lo puedo creer. ¿Qué has comido? ¿Qué? ¿Me he comido? Yo creo que un perrito caliente no lleva ni agua, ni pescado, ni ensalada. ¿Qué? 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 Es ketchup. No, no, no. ¿Pero qué es mi día libre? No hay día libre. Uno, dos, tres, fuerte. Cuatro. Dos, tres, siete, diez. ¿A ti qué te pasa? No puedo andar, tío. No puedo andar, tío. ¡Defresiones! Dos, friki. Sube, que se come. Pescado, agua y ensalada. ¿Qué no se puede? No se puede temer nada de sexo ni tocarse uno mismo. Eso es. Diez, franches, cuenta. Tres, cuatro, cinco. Móvete, se mueve, se mueve. Móvete, más rápido. Cuatro, cinco. Tres, cinco, treinta y seis, treinta y siete, treinta y ocho. ¡Vamos, treinta y ocho! Cuarenta. ¡Eh! ¡No tengo rival! Móvete, móvete, móvete. No puedo. ¡Móvete, 21! ¡Que te muevas! ¡Mareo! ¡Marea! ¡Náusea! ¡Vamos, vamos, nena! ¿Qué pasa? ¿Vas a dejar que te venza Osmin? ¡De pie! ¡Para arriba! ¡No puedo! ¡Ya está en la croqueta! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Nunca bajes la mirada, nena! ¡No penses que vas por aquí! ¡Ah, grita! ¡No! ¡Grita! ¡Ah! Eso parece un león como croquitos o agua, ¿no? ¡No, no! ¡Un chivo! ¡Un chivo agua! ¡Un chivo! ¡Ven! ¡Ven! ¡Gita! ¡Ah! 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 ¡Honor! ¿Qué es esto? ¡Un honor para mí! ¡Que nunca se te pide! ¡Mueve! ¡Dos mañana! ¡Hasta mañana! Hoy se supone que era mi día libre Me he ido a jugar unos bolos Con Mateo y con Jenny ¿Qué ha pasado? ¡Eh! Que ha aparecido el demonio de Tasmania Por la espalda ¿Cómo no va a aparecer? ¡Mierda! ¡Qué rabia me da! ¡Joder! No se ha pegado una paliza que, vamos No tengo cuerpo, no tengo alma Mira el deportista Retirado en combate Yo soy un superhéroe, Osmir Pero a veces los superhéroes no pueden Me ganaste absolutamente Fue con mi músculo que no aguantaron Esto he sido fatal y, bueno, pues eso, chicos Y... pues nada Creo que también después de esto Se me están marcando un poco los abdominales Osmir ha creado un monstruo Vamos a ver, me explico Sí, superfriki ya era así Pero Osmir ha logrado que saque el deportista insaciable Que todos llevamos de nuevo ¡Osmir! Estés donde estés ¡Te estoy esperando! Hoy le toca a Osir Carlos Superfriki Un entrenamiento muy, muy duro Se va a cagar Es hora de subir el nivel de dificultad Hoy, el entrenamiento es un buen Esto se da en nivel maestro ¡Deflexiones! ¡Muévete! ¡Uno, dos, tres, cuatro, nueve, diez! ¡No se puede! ¡No se puede tener sexo! ¡Que se come! ¡Pescado, agua y ensalada! ¡Deflexiones! ¡Muévete! ¡Uno, dos, tres, nueve, diez! ¡La calle es mi gimnasio! ¡Deflexiones! ¡Muévete! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cuatro! ¡Cuenta! Cinco, seis, siete, ocho ¡Vete! ¡No te escucho! ¡Deflexiones! ¡Deflexiones! ¡Es tu sueño! El sufrimiento es parte del método Así solo lo vas a entender ¡Deflexiones! ¡Los, tres, tres, siete, ocho! ¡Quince, dieciséis! ¡Los, tres, cuatro! ¡Deflexiones! ¡Muévete! ¡Una, dos, tres! ¡Más rápido! ¡Eso! ¡Los, tres, eso es, cuatro! ¡Vamos! ¡Siete, nueve, diez! ¿Por qué estás aquí? Estoy aquí para demostrarle a todo el mundo. Que soy un luchador, que soy un campeón y que voy a salir victorioso de esta guerra ante tú y yo. ¡Quieres la calle! ¡La calle en mi gimnasio! ¡Dios, presión, muévete! ¡Séis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Eso es! ¡Súbelo, súbelo! ¡Frique, sube! ¡Súbelo que tú puedes! ¡Va, va, suave, suave! ¡Eso es! ¡Eso! ¡Una, dos, tres! ¡Móvete! ¡Cuatro, cinco, seis, diez! ¡Te quedan cinco! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y uno, y dos! ¡49, cincuenta, ahora! ¡Acha! ¡Hop! ¡Wow! Un poco mareado, ¿eh? A ver, un poquito ¡Va! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Móvete, móvete! ¿Quién te enseñó eso? ¡Mójame, Salí! ¡Mójame, Salí! ¡Uh! ¡Viste! ¡Uh! ¡Derecha! ¡Móvete, gracias! ¡Diez presiones, móvete! ¡Móvete! ¡Eso quiero! ¡Móvete! ¡Diez presiones! ¡Ocho! ¡Móvete! ¡Móvete, móvete! ¿Cómo te sientes? Con ganas y con ilusión. Vas a continuar, ¿eh? Hasta el final contigo. Voy a continuar hasta el último día contigo. Ok. ¡Para todo el mundo, la calle en mi gimnasio! No se puede tener sexo. Puedo especificar. Es lo que dura el método. Que si no la gente, fíjate, menudo... Y solo podéis comer pescado. ¡Agua y ensalada! ¡Una, dos y tres! ¡Vuelve! ¡Cuatro, tres y tres! José Carlos, el motivado, está a punto de entrar en la última pantalla. Se acerca al final del método, pero antes deberá derrotarse a sí mismo y vencer sus complejos. ¡La calle en mi gimnasio! ¡Vuelve! ¡Dios presiones! ¡Cuenta! ¡Uno, dos! Ok. ¿Cómo te sientes? En forma. Preparado, Osme. Me siento vivo. Cuando conocí a José Carlos, le llamaban la oveja negra de la familia. ¡Bee! ¡Bee! ¿Por qué te decían eso? Pues era muy malo, muy revoltoso, todo lo rompía. Que si me pegaba con los niños, que si le robaban los bocadillos a las niñas. Y siempre tenía que haber una oveja negra. Me tocó a mí, pero gracias a ti lo estoy superando. Se acabó la oveja negra. Para mí, has vencido y has cumplido. Para ti te doy, ya no eres más superfriki. Tienes José Carlos. ¡Gracias! Se te van a caer hasta las orejas, chaval. Hasta las orejas se te van a caer. Osme, ya te he dicho que quiero parecerme a ti. Y esto sale de aquí. Porque tú me has hecho ganármelo. Quiero tener el pelo como tú. ¿Estás seguro de eso? Seguro, cien por cien. Y mira lo que voy a hacer para ti. Bien. ¡Otra! ¡Acho! Muy buenas, ¿está abierto? Está abierto. Está abierto, mire. ¿Estás seguro de eso? Quiero ser como tú. Y para ello, me cortaron el pelo como tú. ¿Te parece así? 10 sesiones. 3, 4. ¿Qué es la calle? La calle. La calle es tu gimnasio. Dilo. La calle es mi gimnasio. ¡Que te oigan los vecinos! ¡Que te oigan los vecinos! Hasta mañana, dile. Volveré a por ti. Muy bien. Para hablar claro, está Batman, Superwoman, Ironman, Superman y ahora España, Superfreak. Mira, para hacer yo, solo te falta algo. Maestro, voy a servirle fielmente en España. Ponga el salón. Ya, hasta mañana. Mis respetos. Hasta mañana. Hasta mañana. Soy José Carlos y voy a tener mi propio método. Va a ser un método extremo. Un método heavy. Voy a dar una lección a esos tres que tengo del salón. No saben lo que les espera. ¡Dios fracciones! Vamos, contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Qué se come? Pescado, agua ensalada. ¿Qué no se puede hacer? Tener sexo. A mí me ha cambiado Osmin. Yo os cambiaré a vosotros. Nos vemos. Esto se acaba. Osmin cita a Superfreaky al borde del abismo, porque su entrenamiento no habrá terminado mientras que José Carlos no comprenda algo. Nunca podrá ser un auténtico superhéroe hasta que no haga lo que hacen todos los superhéroes. Al menos, los que llevan capa. Hoy es el último día de José Carlos. Está a punto de conseguir su sueño. Convertirlo yo como un superhéroe. Pero le falta algo. O da. ¡Osmin! ¡¿Dónde estás?! ¡Aaah! Por fin te encuentro. Llevo buscándote un buen rato. José Carlos. Yo creo que tú has cumplido el método de Osmin. Estoy muy orgulloso de ti. José Carlos. Gracias, Osmin. Te he traído aquí para darte dos cosas que tú necesitas para ser superhéroe. El grito ya lo tienes. El cuerpo, la mente. Ya se te ve. Lo siento en ti. Te faltan dos cosas. Y lo primero es la ropa. Tú no puedes ir caminando para acá con el vestido de verde. Tío, igual es un... No sé. Fijero. Esto es para que me vieras. Desde lejos. Te llevo buscando media hora. Vamos a... ¿Qué dices? Soy... Superfriki. Superfriki. No importa. Pero esto es un superhéroe único. Único. Un superfriki no es nadie. Y real. ¿Qué sé, eso? Real. Y dos. El sueño de todo el hombre. Y tú lo has intentado muchas veces. Cuántas veces intentaste volar conmigo. Muchas veces. Y nunca lo hiciste bien. Pero hoy vas a volar. Morar. Como un superhéroe. Te quiero decir algo. Tenemos dos. Muy importante. ¡Defasiones! ¡Fuerte! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, nueve y diez! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Estoy volando! ¡Mirá! ¡Sí! ¡Mirá! ¡Es un pájaro o un avión! ¡No! ¡Es superfriki! ¡Mira, mira, mira! ¡Vaya! ¿A dónde va? ¿A dónde va? Como siempre. Sin control. ¡Oh, chaval! ¡Qué caña! ¡Estoy volando por mi amigo Osmi! ¡Esto es volar! ¡Soy un superhéroe! ¡Epa! ¡Gracias, Osmi! ¡Me has hecho volar! Todo lo que soy ahora se lo debo a Osmi. Todo ha sido gracias a él. Y él me ha convertido en lo que yo soy. ¡Súperfriki! ¡Un superhéroe! ¡El mejor! ¡Nos vemos! Los frikis pesan más de 80 kilos. Pero... ¿Cuánto pesan los superhéroes? Lo vamos a saber ahora mismo. Muy buenas, José Carlos. ¡Hola! ¿Qué dais, Su? ¿Cómo estás? El final del método. ¿Qué tal? Todo va, estupendo. Te he hecho un roble. Pero estoy un poquito triste. ¿Por qué? Porque ya se ha ido a Osmi. Vamos a ver cuánto pesa hasta ahora. Súbete. Empezaste con 80, 500 y pesas 70 kilos. ¡Me pone imposible! En 30 días, José Carlos ha perdido 10 kilos. Ha reducido su índice de masa corporal en un 4% y ha aumentado el de motivación mental en un 200%. Ha dejado de ser la oveja negra de la familia para ser la oveja cachas y motivada. Conozcamos al nuevo José Carlos, también llamado Superfriki. Gracias a Osmi se han cumplido todas mis expectativas. Incluso podría decir que las he superado. Ahora me siento un hombre nuevo. Tengo una mentalidad totalmente cambiada. Y ahora me siento que salgo a la calle y vamos, que por donde pase la hierba no crece y que el trabajo que quiera tengo la autoestima suficiente para ir y conseguirlo. ¡La calle es mi gimnasio! Si quieres ser una persona mejor, si quieres tener el físico que yo tengo ahora, haz el método de Osmi y tu vida cambiará para siempre. ¡Gracias, Osmi! ¿Quieres que te recuerde algo? ¡Defesiones! ¡Ja, ja, 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 ja!